¿Qué pasaría si el transporte de carga local pudiera ser más sencillo? Tardan demasiado tiempo los cargadores y transportistas en conectarse. Y luego está todo el seguimiento y el papeleo. Pero ya no más. Cargomatic simplifica el transporte de carga local, resolviendo todos estos problemas al conectar a los cargadores y los transportistas de confianza con tecnología nueva y fácil. Así es como funciona. Carlos es un conductor que tiene que entregar tres paletas a través de la ciudad por la tarde. La empresa de María se encuentra a lo largo de la ruta de Carlos y ella tiene un envío casi listo para ser recogido. María inicia la sesión en Cargomatic. Ella ingresa su información de carga y obtiene una buena cotización. No más llamadas o búsquedas largas. Ella lo programa y su oferta es enviada instantáneamente a los transportistas de la zona. Uno de esos transportistas es Carlos. El despachador acepta la oferta y Carlos acepta toda la información que necesita de la aplicación de Cargomatic. Ahora, su camión está lleno. Cargomatic se asegura que María conozca el estado de su envío y reciba un comprobante de entrega en cuanto Carlos realice el trabajo. Y Carlos, él sabe que Cargomatic le pagará rápidamente, en solo unos pocos días. Tiene sentido, ¿verdad? Así es. A Carlos y María les encanta Cargomatic. Es tan fácil de usar y siempre hay un apoyo personalizado cuando lo necesitan. Regístrate hoy mismo y sé parte del crecimiento rápido de la red de Cargomatic. Cargomatic hace fácil el transporte de carga local. Los despachadores lo tienen bajo control.